La política debe incluir y respetar la opinión ciudadana. No tengo ninguna indicación o glosa que me indiquen a mí que sea culpable. Aquí te mostramos todos los perfiles. El problema interno que pueda tener la revolución ciudadana es un problema de ellos. El municipio está acá arriba, el pueblo está acá abajo y solo nos miran hacia abajo. Preguntamos lo que nadie quiere preguntar. Sana envidia y vergüenza ajena. En Balsar no tenemos nada de eso. Porque aquí todos los candidatos estarán expuestos a un enfoque político. Balsar no tenemos nada de eso. Los titulares en Canal 9 Noticias. Atención, siguen aumentos los casos de enfermedades respiratorias en la urbe porteña, pero no hay colapso de hospitales. 400 agentes del orden estarán resguardando Goyequil durante el mes de diciembre. En lo internacional, entérese, Congreso de Perú aprueba debatir nuevamente destitución de Castillo. En el ámbito regional, Novol se prepara para disfrutar este domingo las tradicionales regatas. Además, varios stands fueron expuestos en Feria Estudiantil de Plantel Educativo en Daule. ¿Qué tal amigos televidentes? Un gusto tenerlos nuevamente en esta noche de viernes 12 de diciembre aquí en Canal 9 Noticias. ¿Qué tal? Gabriel Cabrera, gracias a ustedes amigos por estar en sintonía ya, como siempre, fielmente a esta nuestra señal en esta emisión estelar de las noticias, siendo las 19 horas con 3 minutos de este día viernes, donde ya pues obviamente finaliza, por así mencionar, la semana. Y también estamos 2 de diciembre. Pasa el tiempo volando y se acaba ya mismo este año 2022. Ustedes que esperamos, nosotros que hayan tenido un excelente día en todo ámbito, para que estén cómodos en casa y se preparen para observar todo lo que tenemos preparado en el ámbito nacional e internacional. Quedarles a conocer en esta noche. Así es, mi estimado Douglas. La verdad, hemos tenido una semana laboral. Gracias a mi señor creador y ustedes que nos reciben siempre en sus hogares, llena de información, noticias que nos amerita contarla entre negativas, positivas, pero más negativas que positivas, pero siempre estamos aquí y atendiendo sus necesidades a través de las llamadas. Por favor, de este lado de su pantalla se encuentra ya nuestro número de contacto, envíenos algún tipo de información que usted desee dar a conocer, en este caso para que las autoridades tomen los correctivos justos y necesarios. Recordándole que si de pronto usted va a grabar algo con su dispositivo móvil, siempre lo haga de esta forma, tomando lo mismo de manera horizontal y comenzar a grabar. Enviarnos, decirnos en detalle en qué sector. Recuerde que tenemos señal en 10 cantones de la provincia del Guayas. Allá desde Balsar, Colimes, Palestina, Santa Lucía, Daules, Salitre, Novol, Lomas, Salentillo y Cirollora. Y Pedro Carbo, con mucho gusto nosotros con nuestros equipos de reporteros, equipos de camarógrafos, estaremos allá observando lo que ustedes quieren dar a conocer. Recuerden que de esa manera, en muchas ocasiones, se han solucionado diferentes inconvenientes. Bueno, vamos a dar inicio gracias a nuestra cadena aliada Teleamazonas, el ámbito nacional. Le vamos a comentar lo siguiente, que el ministro de Salud analiza a convocar el Comité de Operaciones de Emergencia si los casos de enfermedades respiratorias siguen creciendo. Veamos. Durante las últimas tres semanas, los casos de COVID-19 se han venido duplicando en el país, pasando de 330 casos a 670 en una semana, luego a mil y una semana después a 1.900 casos positivos de COVID. Pero no solo los contagios por coronavirus han subido, nos dicen desde el Ministerio de Salud, también los de otras enfermedades respiratorias. Es un aumento importante, significativo en los casos de enfermedades respiratorias, sobre todo en niños. Estos aumentos han sido, sobre todo en las áreas de emergencia que los padres llevan a sus niños para que se servicen buenas consultas externas. Pero esto realmente no preocupa a las autoridades, pues las hospitalizaciones no han crecido. A pesar de que ha habido este aumento en los casos de COVID, no hemos tenido un repunte en la hospitalización, tanto para cuidados intensivos como para cuidados generales. Un ejemplo es lo que ocurre aquí en el Hospital Bicentenario. Si bien las atenciones a pacientes que llegan con problemas respiratorios han pasado de 10 a 80 por día, no hay ningún hospitalizado por COVID. Todos vienen con síntomas leves, es decir, no requieren oxígeno suplementario, hospitalización, ni peor aún, cuidados intensivos. Por ello, si bien analizan convocar al COE Nacional si los casos siguen subiendo, desde el Ministerio de Salud anticipan que no se adoptarán restricciones importantes. Y lo que se solicitará es que se vuelva el uso de las mascarillas, sobre todo en espacios cerrados. Pero yo creo que es muy difícil imponer otro tipo de sanciones, toda vez que el virus es verdad que está presente, pero que no tiene la severidad que tenía en años anteriores. Incluso descartan restricciones para el ingreso al país, pues pese a que advierten que los casos seguirán creciendo por las reuniones de Navidad y fin de año, el virus está atacando de forma leve. Lo que sí preocupa es que solo dos millones y medio de ecuatorianos se han colocado la cuarta dosis, por lo que además de sugerir el uso de mascarillas en reuniones, piden a quienes no lo hayan hecho, ponerse su vacuna de refuerzo. De 19 horas con 7 minutos, por otra parte, para garantizar la seguridad de clientes saliendo y entrando de las diferentes tiendas, entidades bancarias o realizando diligencias afines a las fiestas de diciembre, las autoridades refuerzan la seguridad principalmente en zonas comerciales, esto en la ciudad de Guayaquil. Estamos en la recta final del año, y por ende, el mes más comercial. Para garantizar la seguridad de clientes saliendo y entrando de tiendas, entidades bancarias o realizando diligencias afines a las fiestas decembrinas, se redoblan esfuerzos principalmente en zonas comerciales de la urbe porteña. El centro de la ciudad es uno de ellos. Vamos a tener también corredores seguros, en estos corredores seguros nuestras motocicletas del grupo motorizado van a estar constantemente patrullando el lugar. Tenemos la aerovía, tenemos la metrovía, tenemos gran afluencia de personas en los transportes públicos, también vamos a tener personal policial. Los circuitos 9 de octubre, Victoria y Chile unirán esfuerzos. Serán 400 efectivos policiales desplegados en la zona. Se han mapeado los lugares donde se concentra el robo a personas. Bahía, calle Colón, Rumichaca, Olmedo, Las Peñas, la estación de la aerovía y a lo largo del malecón son los puntualizados. En esta última área, por ejemplo, estarán 60 agentes. De la misma forma, se han emprendido acercamientos con los negocios del centro. Solo en este mes, alrededor de 220 botones de pánico en los locales comerciales. El dispositivo de protección también bordea los centros comerciales, donde la afluencia de visitantes aumenta con el paso de los días. El taxi, tengo que ver qué tipo de taxi voy a agarrar y todo lo que se va a hacer. O sea, como es fin de mes y las fiestas ya vienen, entonces los ladrones andan más desborotados. Y la policía también hace presencia en estos puntos, que contará con refuerzos. Seguridad, los señores usuarios que vienen a centros comerciales. Algún delito que se pueda cometer dentro de lo que es el perímetro de todo lo que es el circuito Kennedy y a través de los centros comerciales. La intención, reducir las oportunidades para que los delincuentes cometan asaltos, pero sobre todo que la ciudadanía se desplace con más confianza. Vamos a continuar, amigos televidentes. Le comentamos que entre junio y noviembre, la Fuerza de Tarea Conjunta, asentada en Esmeraldas, ha incautado más de una tonelada de droga y retirado 700 armas durante operativos ejecutados, esto en zonas conflictivas y fronterizas de la provincia. Veamos. Esmeraldas está en emergencia y la Fuerza de Tarea Conjunta trabaja en los puntos más conflictivos para reducir los índices de violencia y contrarrestar delitos como el narcotráfico, el tráfico de armas y combustibles. Un equipo de este noticiero acompañó el trabajo que ejecutan las Fuerzas Armadas en esa provincia. Bajo medidas de seguridad, recorrió los puntos selváticos aledaños al río Mataje. Solo en este lugar, desde el mes de junio a la fecha, se ha evitado el paso de algo más de una tonelada y media de droga, precursores químicos usados para la elaboración de droga, combustible artesanal y gas. Específicamente en la ciudad de Esmeraldas tenemos identificadas ciertas áreas rojas o barrios peligrosos. A esos barrios, créame que ingresamos todos los días y hemos dado importantes golpes. Hemos logrado capturar a verdaderos delincuentes, los hemos desarmado y se les ha entregado a la justicia. Estos resultados se han logrado con el control que se hace por tierra, también por agua y por aire. Esto es Mataje y parte del río en el que lanchas han sido interceptadas. El tránsito y la circulación por las vías principales en Esmeraldas y San Lorenzo también son controladas por la policía y las Fuerzas Armadas. Autos, motos y ciudadanos son revisados. En este control se ha logrado al menos la incautación de 700 armas. Todos nuestros retenes, nuestros controles que hacemos en tierra y en la parte marítima son destinados a eso, al control de armas, municiones y explosivos. Los trabajos también se destinan a la desarticulación de organizaciones ligadas al narcotráfico. En este operativo se intervino un laboratorio improvisado de cocaína. Esta plantación de droga tiene sembríos de droga en el lado ecuatoriano y el lado colombiano. Y tras los últimos enfrentamientos en las cárceles, la de Esmeraldas permanece así. Las Fuerzas Armadas controlan los exteriores de forma permanente. La Policía Nacional asegura que realiza diferentes operativos del uso y consecuencias de la pirotecnia, especialmente en este mes de diciembre. Pero la demostración de las consecuencias de la indebida manipulación de explosivos tipo pirotecnia. El pollo queda totalmente desmembrado, afectando todos sus tejidos a causa de la extensión producida. Se viene en épocas navideñas, estamos en una fecha en la que es bastante común la utilización de artefactos de explosivos tipo pirotécnicos. Y que a la larga, la mala utilización o la utilización inadecuada de esto puede causar daños en las extremidades, en extremidades superiores, en la vista, incluso en la directa de las personas como la muerte de una persona. Podríamos estar hablando incluso que la mala manipulación podría provocar la muerte de una persona. En lo que va del año en la zona 8 que comprende Durán, Guayaquil y San Borondón se ha realizado la destrucción de 251 kilogramos de material pirotécnico. Lo más común son lo que nosotros conocemos como los tumbacazas, como las camaretas que de cierto modo tienen una composición específica, están confinados, están envueltos y eso no provoca una deflagración de la pólvora que contiene, sino más bien provoca una detonación. Según el artículo 25 de la Ley de Defensa contra Incendios, se sanciona con multas de uno a dos salarios mínimos vitales y prisión de seis a quince días. Nosotros recomendamos a la ciudadanía que si alguien conoce de que en algún domicilio se esté realizando fabricación o de que se estén haciendo este tipo de elementos, se realicen las denuncias respectivas a fin de que se pueda decomisar y sacar este tipo de materiales que lo que hacen es daño a la ciudadanía. De igual forma, la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas y Municiones, Explosivos y Accesorios, en su artículo 31, establece prisión de tres a seis años y multas de mil a cinco mil dólares por el mal uso y su venta ilegal. La Policía Nacional, a través del Grupo de Intervención y Rescate, tenemos nosotros en primera instancia a concienciar a las personas y en segunda instancia, a través de Intendencia a Gobernación, se realizarán los operativos respectivos para el decomiso de este tipo de materiales. Vamos a continuar, amigos televidentes, les comentamos que Enrique Antonio Portocarrero Castillo fue capturado en Madrid tras una operación de organismo de inteligencia de Ecuador, Estados Unidos y España. Quiso ir a Qatar y en su intento de ingresar a Europa por España fue detenido. Se trata de Enrique Antonio Portocarrero Castillo, ecuatoriano oriundo de Atacames Esmeraldas, quien fue detenido en el aeropuerto de Barajas el 22 de noviembre pasado, tras una exitosa operación conjunta entre Estados Unidos, España y Ecuador. Sobre él pesaba una difusión roja de Interpol por el delito de narcotráfico. El medio digital Primicias dio a conocer que Portocarrero actuaba como operador de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para el envío de cocaína desde Esmeraldas a Estados Unidos. A la par, manteniendo un perfil bajo, financiaba operaciones del crimen organizado ecuatoriano. Trabajaba con las bandas choneros y gángsters. Ha sido detenido en nueve ocasiones, una de ellas en Santo Domingo. Estas son imágenes de la prensa local captadas hace nueve años. Enrique Antonio Portocarrero Castillo, alias Chugo, cerró el tránsito vehicular de Santo Domingo. Portocarrero, conocido como alias Chugo, podría ser extraditado a Estados Unidos. En paralelo, Europol y otras agencias han desmantelado un supercartel de la droga. 49 detenidos, seis de ellos considerados objetivos de alto valor, quienes desde Dubái dirigían operaciones del narcotráfico en Europa y Sudamérica. Y como si fuera poco, este miércoles se decomisó el mayor cargamento de cocaína encontrado en el puerto de Valencia, en España, en los últimos cuatro años. En total, 5,5 toneladas provenientes de Sudamérica. 19 horas con 6 minutos en el bloque de las noticias internacionales. Le comentamos que el Congreso de Perú aprobó debatir una moción de destitución contra el presidente izquierdista Pedro Castillo El Congreso de Perú aprobó debatir una moción de destitución contra el presidente izquierdista Pedro Castillo, la tercera en los 16 meses que lleva en el poder por incapacidad moral para ejercer el cargo. La salida más probable, más exitosa a esta crisis política que vivimos es un adelanto de elecciones generales con reformas políticas que hagan posible una gobernabilidad como no la hemos tenido en estos últimos años. Y para ello, la vacancia, la moción de vacancia que estamos presentando debería servir como un primer paso. La moción de sacarlo del poder al presidente de Perú, Pedro Castillo, fue aprobada en el Congreso por 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones. Detenido en Guatemala, un líder de la Mara Salvatrucha, Walter Martínez fue detenido junto a otros tres miembros de la banda salvadoreña. El peligroso líder de la estructura criminal Mara Salvatrucha, quien coordinaba acciones delictivas en el territorio guatemalteco, hondureño y salvadoreño, según la información de la División de Información Policial. El Salvador, Honduras y Guatemala forman el llamado Triángulo de la Muerte, plagado de las bandas que controlan el narcotráfico y el crimen organizado. Por eso han unido sus fuerzas para bloquear el movimiento de grupos violentos, con la puesta en marcha de un plan de seguridad fronteriza. Las lluvias intensas que afectan desde hace días a varias regiones de Brasil, causaron dos personas fallecidas en dos estados del país. En Santa Catarina, las lluvias trajeron inundaciones y causaron dos muertes, una persona que fue electrocutada y otra persona que fue enterrada tras un deslizamiento de suelo. Además, en el estado de Bahía Noreste de Brasil, las lluvias mantienen bajo emergencia a nueve municipios y más de 4.000 personas desplazadas de sus hogares, según datos de la Defensa Civil. Joe Biden y Emmanuel Macron expresaron en Washington su deseo de buscar juntos una solución a la guerra de Ucrania, pero sin dejar de apoyar a Kiev durante una visita de Estado en la que mostraron una buena sintonía. Vamos a los ucranianos a hacer un compromiso que no sea aceptable para ellos, porque son muy valientes y defienden precisamente sus vidas, su nación y nuestros principios, y porque nunca se construiría una paz sostenible. Estoy preparado para hablar con el señor Putin si en realidad existe un interés de su parte para encontrar una manera de salir de la guerra. No lo ha hecho aún. Si ese es el caso y lo consultamos con Francia y mis amigos de la OTAN, estaré feliz de sentarme con Putin para ver qué quiere y qué tiene en mente. Pamela Morante, Canal 9 Noticias. En el marco de la seguridad estamos prácticamente todos inclinándonos, direccionándonos a que debemos de cuidarnos. Por esta parte también ha agarrado la mano del trabajo por parte de la fuerza pública que desde ya tienen su plan de contingencia, en este caso ya cerca de cientos de policías desplegados en distintos lugares donde son, como dice, zona roja. Estamos hablando de la urbe porteña, sin también hablar también de los demás puntos, de los cantones cercanos que de eso estaríamos también haciéndolo en seguimiento para ver cómo están trabajando. Pero en Guayaquil la cosa está como más abierta. Usted lo mencionó, Guayaquil es una de las ciudades más grandes que tiene el territorio ecuatoriano. Obviamente de seguro en la capital de la República también este tipo de trabajos van a desarrollarse por los otros cantones como Daule, que es uno de los cantones más grandes del Guayas. De seguro también veremos estrategias por parte de miembros de la Policía Nacional en conjunto con otras instituciones para tratar de garantizar un poco lo que es la seguridad, sabiendo que diciembre es el mes más comercial del año. Pues el movimiento económico es bastante fluido, donde las personas asisten a los diferentes centros comerciales, bahías, a tratar de adquirir uno u otro artículo con esta situación de la Navidad, la ropa para fin de año y otras situaciones más. Entonces es importante que estén ahí y que colaboremos nosotros como ciudadanos a la par, no dando tanto chance, o sea, haciendo estudios propios de cómo no ir, por ejemplo, como nos hemos percatado, especialmente la señorita, ¿no? Que van caminando por las diferentes calles céntricas de cualquier cantón y llevan su dispositivo móvil en la parte posterior en el pantalón, por así mencionarlo, ¿no? Facilita nomás. Dando oportunidad a que los dueños de lo ajeno pues ya le peguen el ojo y vayan a arrancharle y empiece entonces el corre-corre. Entonces ese tipo de cosas hay que ayudar también a no darle ese libro abierto, a que los choros que andan pues hambrientos de llevarse las cosas ajenas puedan hacerlo, ¿no? Entonces a colaborar con esto, ¿no? Por otra parte vemos como la situación de este señor narcotraficante que por el amor al fútbol, por así mencionarlo, cayó preso, ¿no? Lo agarran y ahora está a punto de ser extraditado hasta Estados Unidos, donde de seguro allá sí la va a tener más complicada porque allá es más difícil de que puedan ser comprados fácilmente las autoridades como los jueces o fiscales, como desgraciadamente acá en nuestro territorio ecuatoriano sí pasa, ¿no? Pasa que acá baila con el mejor postor, el que más plata ponga, pues te da chance a que te den medidas sustitutivas y tantas envergüenzadas más que termina a la larga, a la larga de haciendo lo que quiera el delincuente, solamente lo que tiene que hacer es pagar un poquito de los millones y millones que ya se ha ganado a través de la venta del narcotráfico, ¿no? Así es, de verdad, noticia impactante y así mismo como ya la hemos dado a conocer a mí, hasta el evidente, referente a esta situación, como ya lo señala usted, lo rescato, ¿no? Allá la teoría de leyes, la práctica de leyes es sumamente grande y pesada, podemos decirlo así, ¿no? Así que a comparación nuestra, pero bueno, así se han dado las cosas. Vamos a ver qué pasa, hablando en el ámbito internacional, con lo que está sucediendo en Perú, a ver si este tipo de moción de tratar de destituir al presidente izquierdista Pedro Castillo se da o no. Recuerde, pues, entonces que ellos están allá en todo ese ajetreo, en ese alboroto, porque dicen que no tiene, en este caso, pues, lo están calificando de incapacidad moral para poder ejercer tremendo cargo que es ser presidente de la República. De seguro tendrá que mostrar lo contrario para mantenerse en este cargo o si no, en los próximos días, semanas, alguna cosa pasará por allá, ¿no? ¿Cuáles serán las circunstancias que en este caso les amerita ya los amigos hermanos peruanos que están realizando este camino de destitución? Podríamos llamarlo también dentro del vínculo de golpe de Estado que se está registrando allá. 19 con 24, vamos a cumplir con nuestros auspiciantes a través de la primera pausa publicitaria, pero enseguida tenemos lo siguiente acá en Canal 9 Noticias. Atención, Novol se prepara para disfrutar de este domingo, oiga. Deportes Náuticos, se viene la regata y Novol. Allá vamos. ¡Candy tiene el detalle perfecto para ti! Nos encanta ser parte de esos momentos especiales. Contamos con una variedad de detalles para esa persona especial. Detalles para niños, peluches de todos los tamaños, detalles personalizados con varias opciones, dulces, chocolates, gomitas, gorras, vasos y mucho más. Visítanos en el Paseo Shopping Daule. ¡Candy tiene el detalle perfecto para ti! Su vehículo merece estar en buenas manos. Es por eso que debes visitar Comuba, donde encontrarás lubricantes, filtros, llantas normales y agrícolas, baterías nacionales y extranjeras. Atendemos de lunes a sábado de 9 a 18 horas. Estamos ubicados en la avenida Amazonas y Cayelo y Alfaro. Ventas al por mayor y menor. Recibimos baterías usadas por parte de pago. ¡Venga y lo atenderemos personalmente! Ingeniero Mauro Murillo Acuña, gerente Comuba. ¡Su mejor elección! En lavadora y lubricadora magro, su vehículo siempre se mantendrá radiante con nuestro servicio de lavado automotriz. Además, contamos con lubricantes, aceites, baterías, filtros automotrices y agrícolas y mucho más. Aproveche nuestras promociones. Por la compra de llantas, recibe gratis nuestro servicio de enllantado y balanceo. Además, por cada cambio de aceite recibe sin costo una lavada express. Aceptamos su batería como parte de pago en la compra de una batería nueva. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Venta de aros para todo tipo de vehículos. Propietarios, Flora Coloma, viuda de Morán. Señor Alejandro Morán Ana. ¡Unicador Magro! Los esperamos en La Parroquiamagro, kilómetro 41, vía Adaule. Club Deportivo Quinito los invita a participar de los diferentes cursos de fútbol que contamos. Horarios de entrenamiento. Martes, jueves y viernes en horario matutino. De 8 hasta las 9 y 15 de la mañana. Horario vespertino de 3 hasta las 4 y 15 de la tarde. Mayor información con el profesor Álvaro Castro. Al 09 90 44 11 08. Club Deportivo Quinito. Aprende el arte del fútbol con los mejores. Abogado Ronald Castro. Apoyando al deporte. Con más de 30 años de experiencia, Clínica San Francisco viene cuidando de tu salud. Contamos con atención 24 horas en Medicina General, Ginecología, Partos Naturales, Cesáreas y Cirugías en general. Además contamos con áreas de ecografías, rayos X, exámenes de laboratorio, servicio de enfermería, consulta externa en varias especialidades bajo previa cita en Pediatría, Odontología, Psicología Clínica, Neurología, Urología, Traumatología, Reumatología, Oncología, Nefrología, Otorrinolaringología y mucho más. Estamos ubicados en Daule, 9 de Octubre y Juan León Mera. Alcaldía de Pedro Carbo, pensando en la salud de los carvenses, informa a la ciudadanía que se están realizando brigadas médicas con diferentes especialidades. Además de atención nutricional con control de niños sano. Pruebas rápidas de COVID-19. La atención es totalmente gratuita, los esperamos. Alcaldía de Pedro Carbo, juntos salimos adelante. Autorización número 3270, CNE, elecciones 2023. Con los ultrapuntos de Devenet, me llevé esta aferidora de aire. Estas son las 3 cosas que debes saber de los ultrapuntos. Uno, los acumula pagando tus facturas y ganas puntos extra pagando a tiempo. Dos, cada dólar es equivalente a un ultrapunto, por eso mejora tu plan y acumula más ultrapuntos. Tres, tenemos un catálogo completo con todos los premios que puedas canjear. No pierdas más tiempo, yo ya estoy decidido a canjear más productos. ¿Y tú, ya revisaste lo que te vas a llevar? Devenet, conecta tu mundo. 19 horas con 30 minutos. Estamos ya en el ámbito regional. No olvidemos también que el número telefónico aparece en pantalla para que usted pueda opinar o también algo suceda en su sector o cantón, llámenos. Oiga, en breve momento vamos a colocar una fotografía de un ciudadano, porque se nos acercó, que él es el conductor de un bus de transporte de pasajeros Señor de los Milagros, disco número 04, y nos manifestó que uno de los pasajeros ha de ser algún tipo de maestro. Dejó una caja de herramienta olvidada en esta unidad de transporte. Y ya estaremos mostrándola para que el propietario o quien se crea propietario de estas herramientas pueda retirarla allá, porque la tiene él todavía andando, circulando en el bus número 4 de la cooperativa Señor de los Milagros. Vea, todavía existe gente honesta, gente que no le interesa quedarse con lo ajeno. Me alegra mucho de que haya este tipo de personas honestas, que de momento a otro se van directamente al medio de comunicación para que en sí pueda dar, como se dice, la voz, oye, a veces te quedó tal lugar. Entonces, así puede acudir y recuperar su herramienta de trabajo, que es importante. Son las 19.31 minutos, 19.31 minutos, vamos con noticias en el ámbito regional. Le comentamos enseguida que a través de gestión de varios comerciantes de la calle 24 de Mayo, inician con el arreglo del árbol navideño en la zona donde se efectuará un evento para el próximo 24 de diciembre. Esto en la capital montuvia de los ecuatorianos. Salitre. El ambiente navideño empieza a dinamizarse en las calles 24 de Mayo del Cantón Salitre. Varios comerciantes de distintos locales cada año efectúan este importante ambiente festivo. Por supuesto, nosotros todos los años organizamos eventos aquí con motivo de la Navidad para alegrar al barrio, la comunidad y sobre todo rendirle un momento de esparcimiento y alegría a los niños del sector. Nosotros lo hacemos el 24 de diciembre en la noche, pero el encendido de luces del árbol y un trineo que está por armarse, eso va a ser el próximo sábado. El árbol que mide 7.50 de altura fue adquirido mediante gestión con valor aproximado de 1.700 dólares. Nosotros mismos hacemos la gestión, aquí nos organizamos con la ayuda de amigos que viven en el extranjero, que son de la comunidad y de Salitre, aparte del aporte nuestro de aquí los comerciantes y moradores del sector. Ellos esperan pasar una inolvidable velada junto a los niños del sector. Asimismo, agradecen el apoyo que reciben por parte de salitreños que se encuentran radicados en España, quienes son parte de este mágico evento de la Navidad en la capital Montuvia. Todos los años hacemos la gestión entre nosotros y logramos el objetivo que nos proponemos. Nos propusimos que este año lo íbamos a hacer mejor. ¿Ahorraron todo y lograron? Claro, logramos hacerlo. Siempre se hace lo mejor, ¿no? Claro, y personas de otros lados que nos han ayudado, fuera del país, han visto lo que nosotros hacemos todos los años. Con imágenes de Víctor Navarrete informó para Canal 9 Noticias. Gabriel Cabrera. Que bien que el espíritu de la Navidad se encienda allá en la capital Montuvia, Salitre, ¿no? También agradeciéndolo siempre a aquellos que están trabajando, hacen ese trabajo, perdón, en conjunto, que personas también del extranjero les echa como se dice una manito para que esto no se pierda cada tiempo. Eso es lo que hace la Navidad, unir a las personas en este mes. Ojalá que esto no solo fuese y que se repita o se haga en diciembre, sino que la unión entre amistades que a diario les toca observarse, verse, mirarse, porque trabajan al lado, porque son vecinos y cosas así, siempre se haga, ¿no? Pero en esta ocasión también vemos cómo acá las diferencias, aparte de los negocios que tengan, están desaparecidas porque ellos quieren, como usted menciona, alentar, avivar ese espíritu navideño y de esa forma pasarla súper que bien en esta fecha, ¿no? Ante todo los niños, ¿no? Que robarles una sonrisa, que pasen un momento alegre, festivo para ellos, porque si la Navidad, aparte de, bueno, lo principal es recordar el nacimiento de Jesús, así mismo compartir junto a los niños y quienes están en el contorno, en los amigos comerciantes allá en Salitre, en la calle 24 de Mayo, enviándoles saludos cordiales, que continúe con ese espíritu, con esas ganas. Perfecto, coloque las imágenes, por favor, para que observe, a ver si usted conoce o es dueño. Ahí está, ¿no? La caja de herramientas cerrada y tenemos otra donde está abierta, está llena de herramientas. El propietario, pues, tal vez cansado, se olvidó, la dejó ahí y el señor conductor de este bus, número 04, señor de los milagros, lo carga todavía en su vehículo, por si acaso. De seguro que el que la olvidó no se recuerda en qué bus se subió. Claro. Y entonces, por eso le recordamos, está en el bus número 04 de la cooperativa señor de los milagros, ahí se le quedó olvidada su caja de herramientas y de esa manera para que pueda recuperarlo, ¿no? Porque decía el conductor de este bus, imagínese, estas herramientas de seguro son para su trabajo y quizás no tenga la economía como para volver a comprarlas, ¿no? Claro, son varios, vemos el playo y un poco de detalles que en sí lo necesita y con esto, como siempre lo indico, lleva el verde, el pan a la mesa, el hogar y esto de aquí es necesario que regrese a recuperarlo y quien lo tiene también lo continuará ahí obteniendo hasta que aparezca. Entonces, si usted se le perdió a usted, ojalá, pues no tenemos como decirle comuníquela que se le perdió porque no sabemos a quién se le perdió. Entonces, ojalá haya observado algún familiar o alguien que haya conocido de que al amigo, al vecino, se le perdió, se le olvidó la caja de herramientas, vaya, hasta la cooperativa señor de los milagros, disco número 4, ellos tienen sus herramientas para que de esa manera pueda recuperarla y siga pues trabajando con las mismas. La información no se detiene, 19 con 36 minutos, vamos de inmediato a comentarles que La familia Pluas Peñafiel del sector San Isidro continúa con el asamblado del árbol de Navidad, una actividad que lleva efecto como tradición y así darle una mejor imagen al barrio. Además, esperan la ayuda del alcalde y otras autoridades. Veamos. Ya son aproximadamente seis años desde que la familia Pluas Peñafiel, oriunda del barrio San Isidro en el Cantón Novol, tomaron la iniciativa de colocar y adornar el árbol de Navidad. Y es que cada primero de diciembre se reúnen para poder iniciar con el proceso del ensamblado, haciendo un alto a sus actividades para comenzar a vivir el espíritu navideño. Es una tradición que tenemos ya años atrás. Claro, sí, vienen de afuera, se ponen a tomar fotos con los niños y todo. Es una cosa, una alegría muy bonita, una tradición anterior, porque ya ahorita ya como que se está perdiendo. Doña Elena Peñafiel fue la mentalizadora de este proyecto y además, en su momento, como dirigente también pidió la colaboración a la comunidad para que esta idea se pueda plasmar en beneficio de todo el sector. Yo mismo representaba a la comunidad de San Isidro como católica, como mi hermana, mi cuñada que ya falleció ya también. Ya como me pasó esto y todas las cosas, ya no puedo andar yo. Pero sin embargo, mi cuñada y mi sobrina vienen y dicen, vamos a hacer, aunque tú no andes, pero dan más idea, dice. También solicitan al alcalde la colaboración respectiva para la festividad, que se llevará a efecto este 25 de diciembre. Y por ende, lo que se busca es poder pasar un momento agradable, sabiendo que durante los dos años de pandemia no se pudo realizar esta gestión. Y también queremos hacer el día 25 una reunión de todos los niños de aquí, del sector San Isidro. Y señor alcalde, quisiera ayudarnos apoyando con algo para los niños, que queremos hacer el día 25. Con imágenes de Pablo Pluas informó. Para Canal 9 Noticias, Luis Buendía. Bueno, en Tierra Santa también están armando cada sector, cada barrio, lo podemos decir así también, cruyamente, su arbolito, qué bueno. Realmente entró diciembre y esto va a ser de largo. Por favor, coloque las imágenes porque no solamente Novol, sino que también el cantón Lomas de Sargentillo. Lomas de Sargentillo está casi listo el árbol de Navidad que ha sido colocado cerca de la iglesia Virgen del Carmen. Esto en el cantón antes mencionado, donde las autoridades realizarán un evento cuando el mismo sea ya pues adornado y obviamente encendido. Con esto se espera llenar el ambiente navideño. Este sector como lo han venido haciendo en los últimos años. Así es con la presencia de muchas personas que disfrutan de la encendida del árbol de Navidad. De seguro que sí, los niños son los que más se van a alegrar, los que más fotitos se han de ir a tomar y de esa forma pues ya el ambiente navideño sigue cada vez llegando a cada uno de los cantones del territorio ecuatoriano. Felicidades, ojalá que estas fechas podamos estar todos unidos y de esa manera disfrutar al máximo, ¿no? Así es, mi estimado. Perfecto, son las 19 con 39 minutos, 19 con 39 minutos. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con la fiebre mundialista, mi estimado double amigos televidentes. Vamos de inmediato a una transmisión con Marcos López, allá en Catar. ¿Qué tal Marcos? Gabriel Cabrera, te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Qué gusto saludarnos a ustedes, queridos compañeros, allá en Estudios Centrales, en Daule, Guayas, Ecuador. Nosotros en este momento desde la localidad, específicamente el municipio de Al Rayán. Al Rayán se ubica en Catar, es parte de este Gran Doja, por decirlo de alguna manera. Nosotros en Ecuador hablamos del Gran Guayaquil, cuando nos referimos a Guayaquil, en Chile, Daule, San Borondón y Durán. Bueno, acá el Gran Doja lo conforman municipios como Luzahil, como Al Rayán, como Aldoja también, y otro par también de localidades, de lo que, insisto, se conoce como Gran Doja. Hoy, ya culminando, cuando son las 3 y 41 de la madrugada, por acá, por Catar, ya culminada la etapa de grupos, con grandes sorpresas, de hecho, parece ya una frase cliché hablar del Mundial de las Sorpresas, pero es que específicamente eso es lo que ha sido esta cita ecuménica. Miren que ningún grupo, ojo, ningún grupo tuvo un ganador con puntaje perfecto. Ninguno, solo 3 lograron sumar 7 puntos y ese fue el tope que llegaron. Países Bajos, en el Grupo A, que compartió con nosotros, con Ecuador, con Senegal y con Catar. Inglaterra, en el Grupo B, que estuvo junto a Irán, a Estados Unidos, con quien empató y con País Legales, y también Marruecos, la gran sorpresa para mí de esta cita ecuménica, que compartió también ese Grupo F, con Croacia, con Bélgica y con Canadá. De ahí, el resto de equipos que ganaron los grupos, lo hicieron con 6 unidades. Sucedió en el Grupo C, con Argentina, sucedió en el Grupo D, con Francia, ambos sumaron 6 unidades. Sucedió en el Grupo E, con Japón, con 6 unidades. Sucedió en el Grupo G, también, con Brasil, 6 unidades. Y en el H, lo mismo. Portugal, que también sumó 6 puntos, hoy, luego de la derrota... Bueno, ayer en el horario, hoy todavía, luego de la derrota ante Corea del Sur. Además, para nosotros los sudamericanos ha sido el peor mundial desde Corea Japón. Y parecería, entonces, que cada vez que nuevos vienen al tiempo, tambalean. Sucedió ya en Corea Japón 2002. Argentino eliminado, Ecuador y lo mismo, y el mismo Uruguay. En esas sí estaban 5 equipos sudamericanos, ya que Uruguay ganó el repechaje ante Australia en aquella ocasión. Uruguay se quedó fuera en ese grupo que compartía con Senegal, con Dinamarca y con Francia. Ecuador quedó afuera en el grupo que compartía con Italia, Croacia y México. Argentina quedó afuera en ese grupo que compartía con Suecia, con Inglaterra y con Nigeria. Los únicos que lograron acceder a la siguiente ronda fueron los brasileños. Recuerdo, estoy hablando muy de memoria, que compartían ese grupo con Turquía. Lo hacían también con Corea del Sur. Y por ahí se me está escapando un país más que, si la memoria no me falla, era el mismo Camerún. Y después, el otro que también clasificó fue Paraguay. Partía grupo con Eslovenia, que compartía grupo con Sudáfrica y con España. Ojo, ellos fueron los dos únicos equipos que lograron ir a la siguiente ronda en aquel Corea-Japón 2012. Es decir, hablando de rendimientos, de los cinco equipos clasificaron solamente dos. Estamos hablando del 40% de rendimiento. Hoy, en esta cita mundialista de Qatar, 50% de los cuatro clasificados, porque Perú se quedó en el repechaje, clasificaron a la siguiente ronda, o llegaron más bien a octavos de final, Argentina y Brasil. Uruguay y Ecuador, nos quedamos por fuera. Así que, 50% de rendimiento por ahí. Los grandes ganadores hoy por hoy creo que son los asiáticos, que por primera vez en la historia ponen a tres equipos en octavos de final. Japón, Corea y además Australia, que si bien no pertenece al continente asiático, para propósitos de fútbol, disputa las eliminatorias con los asiáticos. Así que, en ese sentido, ellos por primera vez ponen a tres equipos que juegan en aquella confederación. La Asociación de Fútbol de, justamente, Asia. Y el otro gran dato espectacular, y a pesar de que Australia juega en Asia, pertenece al continente oceánico. Y entonces, por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, que se escuche bien, los cinco continentes y las seis confederaciones están representadas en octavos de final. Por primera vez en 22 mundiales. Existe, por lo menos, un equipo de Europa, por lo menos uno de Comebol, es decir, Sudamérica, por lo menos uno de CONCACAF, es decir, Centroamérica y Norteamérica, por lo menos uno de Oceanía, que es Australia, por lo menos uno de Asia, que es Corea y Japón, y por lo menos también uno de África, que en esta oportunidad clasificaron, por ejemplo, los senegaleses. Y los marroquíes también hicieron lo propio. Quedaron por fuera Túnez, Ghana y Camerún. Así que este mundial, insisto, de las sorpresas, ya hablando a manera de cliché, sigue sorprendiendo a propios y extraños. Hoy, horario de Ecuador y ayer, horario de Qatar, que culminaron los octavos de final, perdón, la etapa de grupos y que ya vamos a dar inicio a los octavos de final, que hoy mismo arrancan, o mañana, si quieren verlo, desde el horario continental ecuatoriano, cuando se enfrente, primero, en primera jornada, y justamente acá a mis espaldas ustedes ven al Estadio Califa, ahí va a jugar Países Bajos ante Estados Unidos, y después, a las 10 de la noche, hora de Qatar, estamos hablando de las 2 de la tarde, en el horario continental ecuatoriano, se van a enfrentar a Argentina contra Australia. Esa es la doble jornada que se viene mañana en horario ecuatoriano, hoy mismo en el horario Qatari, y que nos mantiene muy expectantes en torno a lo que se puede dar, compañeros. Por así mencionarlo, de revancha entre Ghana y Uruguay, que a pesar de que Uruguay le ganó 2 ceros, terminó eliminado, ¿no? Recordando que hace años, en el otro mundial, pues también con la mano que metió Luis Suárez, y fue expulsado, y el penal que falló, el jugador de Ghana también quedó eliminado. ¿Cómo fue de pronto el final de ese partido? ¿Ellos lo celebraron también como Uruguay celebró la eliminación de Ghana, tal vez? A ver, yo no estaba en ese escenario deportivo, sin embargo, me ciño a las palabras que da mi compañero también en la radio, trabajo con José Carlos Crespo, y él estuvo en ese escenario y decía, yo salí, decía él, cinco minutos antes porque parecía que el partido ya estaba dado, Uruguay estaba atacando todavía, y después inclusive el propio cuadro charrúa metió el partido en el congelador, y ¿qué me refiero con esto? Empezó a horizontalizar mucho el juego, a poseer mucho tiempo el esférico. Entonces, no había luces de que el partido iba a ser revertido por los africanos. Y por el otro lado, Portugal parecía que se estaba metiendo a la siguiente ronda con un empate, es decir, invicto. Al final de cuentas, al minuto 90 más uno, allá en el otro escenario deportivo, me parece que era en Ciudad de la Educación, por acá tengo justamente la polla. Bueno, justamente sí, en ese escenario deportivo, en el Ciudad de la Educación, Education City Stadium, allí se disputaba el partido entre Portugal y Corea del Sur, y bueno, la gran sorpresa se daba, entonces, que los asiáticos, que estaban últimos en la tabla de colocaciones, empezaron a puntuar de a tres, porque ya le dieron la vuelta a la serie contra Portugal, y él decía que cuando estaba caminando, veía a muchos ganeses celebrar, es decir, que ellos ya estaban afuera del escenario deportivo, y él no entendía por qué, porque no había escuchado el grito de gol dentro del escenario deportivo, entonces le parecía un poco extraño, y se veía raro que haya metido tres goles gana, que era lo que necesitaba para clasificar en ese momento, y entonces lo que terminó concluyendo, luego de revisar su celular de resultado, era que los propios africanos recordaban lo sucedido hace doce años, de hecho doce años y medio, porque fue en julio del 2010, cuando Luis Suárez específicamente mete la mano, y luego Fernando Puglera, no lo ataja, porque de hecho, Andrea Yeu, mandó, bueno, no recuerdo si fue, que fue a Yeu en este momento, disculpa, pegó en el horizontal, correcto, correcto, lo que sucede, es que, es que el jugador, que ahora se me va el nombre, dije a Yeu, no estoy tan seguro, porque, porque hoy fue el que cobró el penal a Yeu, que lo falla, pero en todo caso, Luis Suárez mete, mete la mano, falla el penal, y después, en los tiros, desde los doce pasos, porque se esforzaron los penales, vuelve a fallar, el mismo jugador de gana, una noche para el olvido, en aquella, en aquella oportunidad, ahí en Sudáfrica, pero decía, ellos se tomaron revancha, y lo sentían de esa manera, y a pesar de hoy, perder dos tantos a cero, sabían, que con lo que hizo Corea, Uruguay quedó eliminado, y, no sé si es que sirva, como una especie de bálsamo, pero lo doy como dato, debe ser más dolorosa, esa eliminación de Uruguay, que la nuestra misma, y digo por qué, nosotros quedamos eliminados, por un tema, básicamente de puntos, ¿no? Senegal sumó, seis unidades, y nosotros hicimos cuatro, ¿qué pasó con Uruguay? Uruguay sumó la misma cantidad de puntos, que Corea del Sur, ¿qué es lo que lo invitó a clasificar, a los asiáticos, los goles marcados? Porque Uruguay, le ganó por dos tantos a Gana, y había perdido por dos tantos, contra Portugal, es decir, tenía cero en el gol de diferencia, Corea del Sur, perdió por un gol, tres a dos ante Gana, y a su vez, le ganó por un gol, a Portugal, es decir, cero en el gol de diferencia, el tema es que, los charrúas, marcaron solamente dos tantos, mientras que, los asiáticos, hicieron, hoy, dos, y habían hecho, ya tres, y habían hecho ya dos, perdón, contra Gana, es decir, tenían cuatro goles marcados, mientras los sudamericanos, solamente dos, ese rubro específico, es el que termina dejando afuera, los sudamericanos, y es por eso, que, además, con el gol del minuto, 90 a 1, en el corolario del partido, quedan eliminados, la celeste, entonces, debe doler, o debe haber dolido, mucho más, de lo que sucedió, a nosotros, lo mismo los mexicanos, ¿no? Dos días atrás, que quedaron eliminados, por un tema, también de gol de diferencia, en donde estuvieron, a dos minutos, de cara eliminados, por tarjetas amarillas, que yo se los contaba, también a ustedes, acá en el noticiero, así que, este mundial, que debe ser, el más competitivo, de la historia, por lo que decía, ningún equipo, logró nueve puntos, por lo que manifestaba, hay muchas sorpresas, está dando muchísimo, de qué hablar, creo yo, y me aventuro a decir, que en los octavos de final, ya no va a haber más sorpresas, porque hay varias, varios, escalafones de diferencias, entre un equipo y otro, y creo que está, fácilmente predecible, quiénes son los que van a ir, a los cuartos de final, perdón, en una de esas me equivoco, pero es mi pálpito, en este momento, antes de que inicie, esa ronda específicamente. Prácticamente, marco los equipos rivales, que ya se van a enfrentar, en la cancha, van a dar paso, acelerado aún más, con esta clasificación, que ha quedado, para ya estar prácticamente, territorio de octavos finales, para de luego, para dar un paso, más avanzado, en este caso, ¿no? Sí, mañana inician, mañana es Ecuador, hoy es Qatar, los octavos de final, se van a disputar, sábado, domingo, lunes y martes, dos partidos por día, son ocho encuentros en total, de ahí habrá dos días de descanso, y arrancarán ya, los puntos de final, específicamente, como lo mencionas, ya los seleccionados, no van a dar ninguna licencia, veamos que por ejemplo, hoy Brasil jugó totalmente con suplentes, un equipo totalmente B, inclusive ingresando algunos elementos del equipo C, como por ejemplo, Pedro, el delantero de Flamengo, o el mismo Everton Rivero, que pertenece también al Mengao, Portugal, sacó a Cristiano Ronaldo, para tener unidad, el minuto 64, es decir, dio muchas licencias, al cuadro coreano, entonces, dentro, ah, Francia también, perdió con Túnez, pero con suplentes, sí, perdieron ese invicto, que quizá llevaban, estos tres equipos, que habían logrado sumar, seis unidades, y que eran los únicos, que habían hecho puntaje perfecto, hasta la segunda fecha, todos dieron licencias, pero ya a partir de octavos de final, ya siempre van a ir, con el equipo A, entonces, ya no va a haber, más espacio que ceder, y creo que, a partir de las rondas knockout, ya empieza, lo que llaman los argentinos, el verdadero mundial, porque para ellos, los gauchos tienen que llegar, sí o sí a esa ronda, y desde ahí, es que, les toca enfrentarse, ya a los que ellos llaman, los rivales más duros, ahora, van a empezar, con un, uno blando, en la teoría, que es Australia, mañana, después, y de ahí en adelante, seguramente se enfrentarán, a Países Bajos, e inclusive, si es que avanzan, tanto argentinos, como brasileños, en una eventual semifinal, se van a topar, en esa semifinal, que se va a desarrollar, en el estadio Lusail, misma sede, de la final, que se disputará, el 18 de diciembre, oiga, este, Japón está dando sorpresas, ha tumbado a gigantes, como Alemania, como España, entonces, no puede ser, descartada, esta Japón, veloz, rápida, en el juego, en el fútbol, y sobre todo, que le meten, harta garra, harto ñeque, como decimos acá, en el argot, popular ecuatoriano, podría ser también, esa sorpresa, que llegue incluso, hasta instancias finales, puede ser, Japón nunca ha clasificado, más allá de octavos, desde el final, y van en búsqueda, de la historia, el tema, es que se tienen que enfrentar, a los vicecampeones actuales, me refiero, a la selección croata, y eso significa, que ellos tienen, las de perder, mira, que a pesar de, que los croatas, quedaron segundos, de los nipones primeros, de sus respectivos grupos, hoy voy a decir, que son específicamente, los europeos, los favoritos, ahora, puede suceder, y darse la sorpresa, Japón tumbó, a dos campeones mundiales, Alemania por un lado, y después, perdón, lo hizo con, con España, que había hecho, una gran participación, en el primer cotejo, ante los ticos, pero para mí, insisto, sigue siendo, la gran sorpresa, el mundial Marruecos, porque Japón, de alguna u otra manera, tiene historial, deportivo, en las mismas citas mundialistas, ha clasificado, en un par de ocasiones, a octavos de final, los marroquíes, hay que remontarse, al año 82, para, para hablar, de una gran participación, de los africanos, compartiendo un grupo, con, la vigente, vicecampeona del mundo, y con, y con la vigente, cuarta del mundo, Proacia y Bélgica, respectivamente, y a pesar de ello, no haber perdido, uno de los, para mí, le agradezco, de este mundial, 2022, le agradecemos, muchísimo Marcos, por su, información importante, que nos ha brindado, en esta noche, bueno, dialogando con usted, en la próxima ocasión, a ver qué ocurre, en recluso de los días, estaremos en contacto, para saber, qué pasará, de este inicio, de los octavos de finales, ¿no? Así, ministro, en un momento, todavía duele, sin Ecuador, pero, intentamos, dar la vuelta a la página, es una página, sumamente pesada, se habla, de que, las que expresa la Biblia, por ejemplo, son finitas, esto es, la antítesis de aquello, es una página pesadísima, de dar la vuelta, ojalá, y los futbolistas, la hayan dado, ya la hayan dado, rápidamente, pero, para nosotros, como ecuatorianos, todavía nos duele mucho, si quieren, es un bálsamo, que otras, otras selecciones, no hayan clasificado, tampoco, y siendo favoritas, pero, pero al final, mañana, que ya iniciamos, los octavos de final, creo que es un recorderis, de lo que, pudimos llegar, y no llegamos, ah, tocará, tocará asumir aquello, y seguir cubriendo el mundial, para Canal 9 TV Down. Gracias Marco, por tu informe. Bueno, ahí están los detalles, un resumen grande, que hemos dado, a todos los amigos televidentes, referente, a como siempre lo digo, a la fiebre del mundial. Vámonos a una pausa publicitaria, y regresamos con más noticias. Así es, ¿no? Vámonos. Mueblería Jiménez, tiene todo para su hogar. Contamos con lo mejor en muebles, con finos acabados, electrodomésticos, de las mejores marcas, y con garantía. Además tenemos, coches de bebés, cunas, andadores, scooter eléctricos, motos, y mucho más. Visítenos en Daule, en pleno centro de la ciudad. Piedraíta, entre Guayaquil y Colón. Sucursal de Piedraíta, y Leonidas Pro Año, frente a la gasolinera, Señor de los Milagros. Alcaldía de Pedro Carbo, pensando en la salud de los carvenses, informa a la ciudadanía que se están realizando brigadas médicas con diferentes especialidades, además de atención nutricional con control de niños sano. Pruebas rápidas de COVID-19. La atención es totalmente gratuita, los esperamos. Alcaldía de Pedro Carbo, juntos salimos adelante. Autorización número 3270 CNE Elecciones 2023 El mejor análisis deportivo. Las polémicas. Este toca a Francia, entonces que Ecuador va a jugar alegre, abierto. Fútbol y más fútbol. Las cosas, ¿cómo son? ¿Por qué no puedo jugar, Flanco? A ver, en el Independiente del Valle, que era defensivo, Flanco. con la señal de Canal 9 TV. Con los ultrapuntos de Devenet, me llevé esta feridora de aire. Estas son las tres cosas que debes saber de los ultrapuntos. Uno, los acumula pagando tus facturas y ganas puntos extra pagando a tiempo. Dos, cada dólar es equivalente a un ultrapunto, por eso, mejora tu plan y acumula más ultrapuntos. Tres, tenemos un catálogo completo con todos los premios que puedas canjear. No pierdas más tiempo. Yo ya estoy decidido a canjear más productos. ¿Y tú? ¿Ya revisaste lo que te vas a llevar? Devenet. Conecta tu mundo. Si las preocupaciones económicas no lo dejan tranquilo, ¿sientes que no tienes salida? ¡Tranquilo! Gane premios en efectivos no acumulables diariamente. Además, de electrodomésticos, sorpresas y mucha diversión. Es muy fácil de jugar. Encuentre uno de nuestros vendedores autorizados o compre su cartón en puntos de ventas. Diviértase, jugando en compañía de su familia, gritando ¡GANAMOS! Super Sorteo el Regalón de lunes a sábado a las 8 y 30 de la noche por la señal de Canal 9 TV. Mónica y amigos televidentes, ¿les gustaría estar al día en el mundo de la medicina? ¡Sí! Y yo quiero saber cómo bajar de peso. ¡Ah! Aparte de eso, mejor míranos todos los sábados a partir de las 6 de la tarde donde vamos a tener a todos los especialistas para tus preguntas. ¡Qué chévere! Además, temas interesantes. Y puedes interactuar con nosotros y llevarte increíbles premios por la señal de Canal 9 TV aquí en... ¡Tu Doctor en Casa! La política debe incluir y respetar la opinión ciudadana. No tengo ninguna indicación o glosa que me indiquen a mí que sea culpable. Aquí te mostramos todos los perfiles. El problema interno que pueda tener la Revolución Ciudadana es un problema de ellos. El municipio está acá arriba, el pueblo está acá abajo y solo nos miran hacia abajo. Preguntamos lo que nadie quiere preguntar. Sana envidia y vergüenza ajena. En Balsar no tenemos nada de eso. Porque aquí todos los candidatos estarán expuestos a... un enfoque político. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias por su gentil espera, amigos televidentes. Vamos a continuar de inmediato con más información. Ubíquenme en las imágenes porque, oiga, lo que viene ya esto no tiene cura, creo yo. No sé, pero bueno. Moradores de la calle 24 de mayo del Cantón Salitre piden a la autoridad pertinente el arreglo de alcantarillado. El olor que emana, Dios mío santo, son pero horribles, horribles, como dicen, ¿no? No dejan camellar tranquilo, oiga, esto lleva por varios meses este problema. Por eso ellos dicen que aparte de esto existe ese tremendo hueco en medio de la tapa de la alcantarilla que está ubicada en pleno centro de la calle y en su interior lleno de basura y escamas de pescado. Pídense a hacer que por favor a limpiar antes que se avincine la época invernal y sobre todo solucionar la parte del hueco, ¿no? Porque eso es un peligro constante ¿para quién? Para los transeúntes, ¿no? Bueno, realmente el problema de las alcantarillas ya en Salitre es grande. Es bastante grande y esperemos que en algún momento ojalá Dios lo permita y las autoridades se pongan ya las manos en el corazón y hagan un trabajo como se requiere, como anhelan los moradores, ¿no? Esperemos de verdad porque como ya usted lo indicó esto no es solamente en esa calle es en todo Salitre un problema en pleno centro Dios mío santo yo no sé hay puestos donde la gente bueno, que aquí dice el dicho cuando hay hambre el resto es lo de menos hambre es hambre y lo demás son cuentos, ¿no? Pero ya ese olor molesta y esto le perjudica a los comerciantes autoridades ¿qué ha pasado ahí? Dios mío tanto abandono en esa parte tan importante, ¿no? darle esa imagen miren por ejemplo esto y como esta hay otras peores No, esto se va a inundar yo he estado en varias ocasiones en épocas invernales en esta zona y eso se inunda todo es una piscina realmente lo que hay en este lugar y desgraciadamente la mala noticia es que esto se va a repetir bien complicado que comiencen a hacer algo ya a puertas de terminar la administración bien difícil, ¿no? claro que lo anhelamos que lo hicieran, ¿no? pero es un trabajo bastante grande que no acabarían de terminarlo de finalizarlo en lo que resta de la administración no, no acabarían todavía faltaría mucho entonces ojalá ojalá que se pongan a trabajar pronto pronto, pronto, pronto apenas llegue quien quede de alcalde si queda el mismo o viene otro pero lo importante es que ya para cambie la historia ¿no? que en unos meses a mediados de año por así decirlo tener la esperanza de que allá en Salitre no continúen viviendo en esas condiciones terribles, ¿no? Terrible, de verdad ¿no? que eso no les ayuda a avanzar y la verdad que quienes van a visitar Salitre dirán quiero conocer la capital Montuvia y vean detalles que digan wow, impactante ¿no? pero bueno esperemos que como ya lo indicamos ya lo indicó Douglas la historia cambie y que estén a nuevas elecciones que ya se acercan a quede quien quede la gente lo que quiere es resultado no quiere palabras palabras, palabras palabras, señores no sino resultado a trabajar inmediatamente por este cantón que necesita ¿ves? elevar 20 con 7 antes de dar otra noticia nos dicen a la persona que haya encontrado una billetera color café con los documentos del ingeniero Stick Herrera Barzola por favor hacerlo llegar a Canal 9 o al Cuerpo de Bomberos o a Electrónica Popular será una gratificación vea quien haya encontrado la billetera del ingeniero Stick Herrera Barzola color café por favor devolverla vamos con más noticias ¿no? vamos directamente hasta Novol noticias que para muchos les va a cautivar bastante ¿no? el alcalde del cantón Novol habla sobre la regata que será realizada en el malecón de esta localidad así es el próximo domingo 4 de diciembre evento motivado por las fiestas patronales vealo usted mismo por medio de una rueda de prensa el alcalde del cantón Novol licenciado Marvin Sala cercado da a conocer detalles de lo que será la regata mencionando día, hora y lugar donde esta actividad deportiva se ejecutará el 4 de agosto el CAC municipal del cantón Novol por primera vez organiza las regatas 2022 aún sabiendo que el año pasado no hubo regatas pero que muchos años atrás desde que yo era un niño grandes hombres valerosos valientes y decididos organizaban estas regatas en honor a nuestras fiestas patronales en honor a nuestra santa Narcisa de Jesús y creo que esta administración municipal que es la administración de ustedes no podía dejar pasar por alto esta fecha importante tradicional de nuestra santa Narcisa de Jesús donde celebra un año más de llegada al cielo junto a nuestro creador Jesús es por eso que el municipio de Novol ha querido hacerlo a través del club náutico Vinces esta importante regata este viernes perdón este domingo 4 de diciembre a las 10 de la mañana donde todos están cordialmente invitados donde sabemos que van a llegar muchas personas de varios cantones pero en especial de nuestra ciudad Narcisa de Jesús para poder presenciar este gran circuito este gran recorrido donde las familias novoleñas podrán venirse aglomerar a lo largo y ancho del malecón de nuestra ciudad para poder presenciar este gran circuito de esta competencia náutica uno de los organizadores menciona cuántos kilómetros deberán correr los participantes de este deporte náutico la carrera empieza a las 10 de la mañana y aproximadamente la pista es de 2 kilómetros como ya mencioné antes son 3 hit son 3 una vuelta 3 hit entonces nos vamos a dividir los grupos el grupo A y el grupo B cada grupo va a tener 12 corredores en total van a venir 24 pilotos ese día domingo para la carrera se espera la presencia de un buen número de personas en esta regata generando así turismo y reactivando la economía de aquellas personas que se dediquen al comercio en ese día además los trofeos ya están listos para ser entregados a los ganadores con cámara de Starly Merchan informó para Canal de Noticias Dupla Corozo así es importante de verdad va a ser un fin de semana lleno de alegría emoción sabemos que este es uno de los cantones turístico que tiene el Guayas pero con esto va a repotenciar aún más con las regatas le comentamos que en la unidad educativa Abeja Maya del Cantón Daule realizaron una feria estudiantil donde participaron cientos de los alumnos de diferentes paralelos veamos las ferias educativas se han convertido en una herramienta importante para hacer desarrollar los conocimientos adquiridos de los alumnos direccionados por sus maestros es por ello que la unidad educativa Abeja Maya del Cantón Daule realizó una casa abierta donde cientos de estudiantes de distintos paralelos demostraron sus habilidades y destrezas en cada exposición maybe a doctor because my father and my sister are doctors and I like ahora en español que me gustaría ser una doctora porque mi papá y mi hermana son doctores y me gusta ayudar a la gente aquí aprendes mucho inglés si en estos momentos tenemos la feria que anualmente se prepara y nuestros niños todos participan de ella cada uno en las áreas de estudio el establecimiento educativo cuenta con personal docente capacitado en cada área de aprendizaje así lo indicó la representante de la institución académica Azucena Navarrete el pensul académico que tiene Aveja Maya que es muy alto donde nuestros niños tienen la oportunidad de salir y ir a estudiar a los colegios de élite en Guayaquil con 38 años de experiencia el plantel educativo ha direccionado tareas de conocimiento con responsabilidad aportando para el alumnado un completo desarrollo estudiantil invitación a todos una excelente institución siempre nosotros pensando y destacando el estudio de los estudiantes siempre pensando en su bienestar lo que uno enseña es con amor la vocación es muy importante en este camino ya que si tú tienes vocación puede llegar mucho a los niños con imágenes de Pablo Pluas informó para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera señor a mi lindo Ecuador oiga que lindo ver aquellos niños como aprenden este arte tan bello de la música y así mismo todo el idioma el inglés oiga de verdad que felicidades así es oiga dice por acá buenas noches hoy es el cumpleaños del licenciado Carlos Alberto Castro Castro los felicitan todos sus familiares felicidades entonces el licenciado Carlos Alberto Castro Castro que siga cumpliendo muchos más años 20 con 13 minutos ya vamos a compartir también los saludos por medio de las redes sociales Facebook vamos a continuar con más detalles trabajadores del GAT Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo realizaron la apoda de todos los árboles que están colocados en el parque central de esta localidad veamos coloque las imágenes compañero coloque las imágenes ahí de lo que él menciona lo que es la apodación las palmeras los árboles y lo que ahorita que se llaman los ficos ¿este trabajo cada qué tiempo lo realizan? cada ciento tiempo tres meses dos meses dependiendo como vaya la rama ya creciendo para mejorar el ornato exactamente ¿ustedes faltan cuantos andan acá trabajando? somos tres personas lo que es Haría Verde ¿y también se encargan del mantenimiento? lo que el mantenimiento de la calle principal todo lo que es parque calle principal todo lo que es Haría Verde prácticamente ¿la ciudadanía sí colabora? la ciudadanía está colaborando ¿qué le solicita de pronto a la ciudadanía que acá en las plantas no la maltrate? que nos ayude más que todo aquí en el parque se ven que hay desechos de los animales los perros hay suciedad caca y eso quería que nos ayudaran los ciudadanos pero es imposible es imposible que aquí no entonces llamamos a las personas exactamente más que todo salen con los animales y expresamente los traen y uno le habla pero salen en vez de conocer a la mente deben recoger su necesidad lo que el perro hace y acá también en los árboles también se le da lo que es fertilizar todo todo se le está exponiendo claro para evitar las plagas qué bien darle esta imagen en un lugar turístico también feliz cumpleaños nos dice por acá para Juan Francisco Camba a todos los compañeros de trabajo felicidad entonces a don Pancho Camba que está de onomástico seguimos con más noticias le comentamos que continúan los trabajos de construcción en esta ocasión de varias calles esto en el sector Rumiñahui perteneciente al cantón Lomas de San Gentillo el alcalde de esta localidad nos habla del tema avanzamos hasta el sector Rumiñahui perteneciente al cantón Lomas de San Gentillo y pudimos observar cómo avanzan los trabajos de construcción de varias calles en este sector el alcalde de esta localidad nos brinda más detalles de esta obra si en este momento estamos ya efectuando trabajos para afaltar algunas calles de unos barrios muy importantes del cantón como es San Vicente y en este caso como es Rumiñahui algunas calles como es la calle San Vicente la calle Atahualpa la calle 3 de Noviembre la calle Gallegos Lara la calle 18 de Octubre que conjuntamente mediante convenio también con la señora prefecta del Guaya Susana González estamos llevando a cabo este trabajo tan importante para mejorar el ornato y para el bienestar de nuestra ciudadanía de estos sectores en cuanto al alcantarillado ya también cuentan con esto si aquí está presente ya realizada la obra de infraestructura básica o sea aquí en estos sectores ya hay alcantarillado de aguas lluvias alcantarillado sanitario y las tuberías de agua potable en todo caso ya aquí quedaría ya realmente totalmente terminada la obra como se merece una ciudad aproximadamente que tiempo más falta para que culmine si yo creo que todavía se llevará unos 30 40 días terminar todo este proceso en este momento tratamos de ganar el tiempo para que estos trabajos de desalojo de tierra y luego volver a cubrir con material petro de calidad que es el más importante antes de que llegue el invierno que es la subbase que le llaman se está realizando eso esperemos concluirlo en máximo unos 15 días más luego viene la base y luego el asfalto se espera que los trabajos en esta zona sean culminados antes de que llegue la etapa invernal y así los habitantes de este sector no tengan inconvenientes ni con el lodo ni con agua en posada con cámara de Víctor Navarrete informó para Canal Noticias Douglas Corozo en el ámbito deportivo le comentamos que varios jóvenes en la cabecera cantonal y recinto de Pedro Carbo participan en la escuela de boxeo que ofrece la liga cantonal el objetivo de formar grandes deportistas que dejen alto el nombre de este cantón véalo la escuela de boxeo de la liga deportiva cantonal en Pedro Carbo lleva aproximadamente dos años en este espacio son varios los jóvenes que apuestan a practicar esta disciplina el instructor de esta área asegura que se les enseña lo básico y elemental como es la parte técnica y física para que de esta forma demuestren su talento en el cuadrilátero aquí tenemos dos años entrenando en la liga deportiva cantonal de Pedro Carbo sacando deportistas para la selección de Fede Guayas o primordial lo que es calentamiento técnica para sacar físico los horarios de entrenamiento son lunes miércoles viernes de 10 a 11 y media de la mañana y de 2 a 3 y media de la tarde quienes apostaron por el deporte full contact comentan que no todo debe ser fútbol ni básquetbol sino también aquella disciplina que les permite el tener autoconfianza y sobre todo el de aprender defensa personal ya llevo algunos meses entrenando y si, si me gusta mucho el deporte lo que es contacto el profesor si nos enseña muy bien si nos exige un poco tenemos que rendirle bueno que vengan a practicar para a veces no perder tiempo en otras cosas como las drogas o los vicios hay que recalcar que todo lo aprendido será solo para aplicarlo en una competición o defensa propia y no para agredir a otra persona ni tampoco mal utilizarlo en momentos inadecuados lo cierto es que el boxeo ayuda a hombres y mujeres a tener un estado de salud en óptimas condiciones lo que se le indica es para que este deporte no es para que estén peleando en la calle nada este deporte únicamente se utiliza cuando van a entrenar a competir mejora la postura del cuerpo hace bajar de peso mejora la la respiración cardiovascular ayuda bastante en lo que es la salud con imágenes de Pablo Pluas informó para Canal 9 Noticias Luis Buendía el director distrital de educación del Cantón Daule como parte de su agenda realizó una visita al establecimiento educativo Abeja Maya donde se efectuó una feria estudiantil verá todo lo relacionado a la formación integral de niños y jóvenes siempre va a ser acompañado dirigido por las autoridades de cada institución y acompañado de la dirección distrital fomentar el arte el apoyo la cultura es realmente el trabajo desde el Ministerio de Educación y de cada una de sus entidades por supuesto se trata de hacer una selección adecuada de personal capacitado porque se pone en juego la educación de niños y jóvenes y esto es un factor muy importante para el país bueno cada día el Ministerio de Educación está fomentando la preparación con cursos con actualizaciones con concursos el que se está manejando en este momento de tal manera que se motive a los compañeros del Magisterio a que cada día se preparen mucho mejor y se forme una adecuada escala de categorización para que los mismos puedan cada día fomentar a un mejor trabajo 20 con 21 minutos continuamos amigo afectado por el incendio ocurrió la mañana del pasado jueves en el Cantón Daule aún no recibe ayuda humanitaria para la construcción de su hogar veamos luego del foraje incendio ocurrido la mañana del pasado jueves en la calle Rocafuerte del Cantón Daule así quedó el sitio sin nada el mismo día que ocurrió el flagelo el afectado recibió ayuda humanitaria de parte del municipio donde luego se llegó a un acuerdo para volver a armar su humilde vivienda pero en el sitio aún no se observa arreglo de la fachada se espera que en transcurso de las horas se haga presente este apoyo incondicional de quien hoy lo necesita con imágenes de Starly Merchant informó para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera Gracias por ver el video Bueno, esperemos que en transcurso de los días la ayuda como ya las hemos señalado hace pocos segundos llegue hasta esta persona que la necesita Recuerden que el día que pasó esto ayer estuvieron representantes del MIES tomando nota representantes del GAC municipal donde también inclusive a través de los medios de comunicación se comprometieron a dar ciertas herramientas materiales para tratar de nuevamente darle un lugar donde este ciudadano tenga donde habitar donde vivir esperemos como usted lo menciona esto comience a darse pero como para ayer mejor dicho y de esa manera pronto este ciudadano que se dedica incluso a lo que es lustrar zapatos sabiendo que esta actividad pues obviamente no le deja gran rentabilidad económica obtenga lo que necesite y de esa forma pues trate de estar bien sabiendo que es un adulto mayor es una persona bastante ya de edad y pues estos golpes que le ha dado la vida incluso incluso varios quemaduras en sus brazos están afectando a pesar de que fue atendido en el hospital básico del cantón Daule pero repetimos requiere necesita que continúen ayudándolo vamos a compartir los últimos saludos antes de despedirnos así de por acá el loycas casildo dice aguirre saludos desde brisa de Daule muchas gracias nuevamente nos envía saludos cordiales darío ruiz dice por acá saludos desde la marianita tres muchas gracias Javi Fred dice Javier dice por acá Antonio López dice hola a mi gente de Naupe muchas gracias también por la sintonía nos vamos así es que tenga un excelente fin de semana que papito Dios los bendiga y si va a viajar maneje con mucha precaución y si va a tomarse por ahí sus pequeñas heladitas por favor suave y con calma nos verán a nosotros en las calles con nuestros equipos con nuestras cámaras porque estamos de turno y vamos a estar recopilando todas las novedades que ocurran esperemos que no haya novedades negativas así que si Dios nos presta vida el lunes dar las noticias pero que estas sean positivas todas ojalá que esto sea así bendiciones para todos chao excelente fin de semana laboral que tenga